¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el pedido Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna ¡Ey, arriba! No se puede con ti ¡Claro que no! Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Y cuánto escándalo! ¡En el Auditorio Nacional! ¡Dinamita! ¡Y la niña buena! ¡Claro que sí! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Claro que no Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Escándalo, es un escándalo No hay quien me pare Lo que les vamos a decir ¡Vámonos! No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas Hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal No me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera ¡No la voy a cambiar! ¡Muchas gracias! ¡Dinamita! Es un escándalo